Puedes pedirte un spray o una coca con valentines También puedes pedir café, si no te gusta pidiete un té Igual es que no tienes sed, así que no me vengas a joder Con las semillas y para col, porque quieres una vida sin alcohol Las mirras son siempre con alcohol Las mirras son siempre con alcohol Las mirras Si tienes que conducir, tú no tienes lo que quiero decir No te tratas de beber alcohol, o de desplazar hasta que salga el sol Pero no existe ninguna razón, para que sientes a mi religión Así que venga, decílete, y pílete algo pero sin joder Las mirras son siempre con alcohol Las mirras son siempre con alcohol Las mirras Son fantasas como mirras sin alcohol Las mirras son siempre con alcohol La cero cero es una mierda también Las mirras son siempre con alcohol Y la con limón tiene un paso Las mirras son siempre con alcohol Pero las andino, las andino, las andino, las andino Las mirras son siempre con alcohol Las mirras son siempre con alcohol Las mirras son siempre con alcohol Las mirras Uy, qué con alcohol Llamar un poquito Birras con alcohol Birras con alcohol para los nuevos monstruos, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!